Hoy te extraño más que ayer Se me hace imposible sacarte de mi mente Las 24 horas del día siempre estemos presente Quisiera volver a ver tus ojos tan sensibles Pero de miradas fuertes jamás lo he visto En ningún otro lugar son diferentes Y esos labios rojos son mi debilidad, mi tentación Por tenerlo un buen hoy y paladear su sabor Obsesionado contigo, amor, quedé Dime cómo te olvido, por qué no sé Obsesionado contigo, amor, quedé Mi flechazo de cupido yo seré Quisiera volver a ver tus ojos tan sensibles Pero de mirada fuerte jamás lo he visto En ningún otro lugar son diferentes Y esos labios rojos son mi debilidad, mi tentación Por tenerlo un buen hoy y paladear su sabor Obsesionado contigo, amor, quedé Dime cómo te olvido, por qué no sé Obsesionado contigo, amor, quedé Con flechazo de cupido yo seré Dime cómo te olvido, mi amor Dime cómo te olvido, mi amor Dime cómo te olvido, mi amor y dime cómo te olvido, mi amor